Lo van a poder ver, el nivel que se han atrevido a meterse con mi familia, con mis padres, que tienen 84 años, que estoy lo más orgullosa de ellos, porque llegaron sin empleo a México y me han enseñado el valor del mérito y del esfuerzo. No lo había visto jamás en otra campaña. Intentar acusar sin pruebas, denostar a una familia completa y llorar a mis hijas, habla del grado de desesperación, pero también habla del grado de descomposición del sistema político mexicano que ha perdido para algunos todo referente y todo límite. Yo no estoy jugando así. De mis cuentas no verán un solo ataque a la familia de nadie. Ni nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Yo no sé si eso es ganador o es perdedor, pero no voy a abonar a este sistema político lleno de lodo, de calumnia y de difamación. Y de verdad que hay que pensar muy bien para entrar a una campaña. Como dice el jefe Diego, si quieres que hable mal de ti a este candidato, si quieres que hable bien de ti, muérete. Pero bueno, eso como todavía no queremos que suceda, pues yo no voy a tener que recetar todas estas campañas de calumnia y difamación. Pues yo les quiero decir que cuando se cruza el terreno a la familia, se vuelve algo muy grande. Porque entonces ya se está entrando a terrenos de descomposición total y de un mayor altazo también de los ciudadanos. Y eso también hace que gente bien intencionada, honorable, piense mucho entrar a la política. Porque saben que no solamente se van a enfrentar con ellos, sino van a difamar a sus familias. No ha habido, venlo en las redes sociales, a ninguna familia han difamado como a la mía. Lo cual quiere decir que deben de tener cifras que los tienen preocupados. Nadie ataca al que va en el último lugar. Nadie hace uso de esas campañas tan sucias para quien sabe que no va a ganar. A quien trata de bajar...